Muy bien. ¿Alguien más se quiere entrar? Yes. Very good. Ok. Muy bien. So, miren. Hemos visto un poquito del vocabulario. Yes. In that case. Al igual que hemos visto algunas estructuras. En este caso vimos his, she's, verbos y complementos también. Así vamos a ver el día de hoy la estructura de prácticamente todo lo que es el birth to be. Mis, ¿por qué hemos esperado hasta la semana 8 para ver el birth to be? Because aquí vamos a complementar todo lo anterior. ¿Sí? Hemos visto the articles, hemos visto nouns, hemos visto adjectives, hemos visto pronouns. Yes. Object pronouns, object pronouns, possessive, demonstrative pronouns. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a englobar. ¿Sí? Muy bien. Ya la próxima semana veremos más adjectives, ¿ok? Porque para ver más adjetivos tenemos que saber la base que es el birth to be. ¿Ya? Entonces muy bien. Voy a compartir ahora sí. ¿Estás atenta, please? Atenta. Muy bien. My voice. Los chicos se perdieron el clase today. Ok, don't worry. Muy bien. Entonces, in that case, mismo. Aquí está. Muy bien. Voy a compartir entonces ahorita my screen. Yes. Mi pantalla. Ya está. Muy bien. Muy bien. Si lo puedes observar, ¿me confirmas, please? Yes. 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 Ok. Very good. Y ahorita sí vamos a empezar entonces. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, préstame atención aquí, ¿ya? Vamos a ver where to be me. Este es un tema muy fácil. ¿Sí? Sí, lo has visto ya varias veces, ¿no? Pero si eres nuevo en esto, don't worry. ¿Sí? No tengas miedo, que el inglés es muy bonito, ¿no? Pero eso sí hay que practicarlo bien. Tenemos entonces where to be. Where to be English. Where to be. Yeah. This is our topic. Es nuestro tema de hoy. Where to be, right? Where to be. Muy bien, Miss. Para ello, yes. Para ello, me gustaría hacer una tablita, yes. Ok. Me gusta el orden bastante. Así que vamos a hacer una tablita y te voy a enseñar. In that case, all of us. Todas las estructuras que tenemos de where to be. Yeah. Así que vamos a iniciar. Yes. Muy bien. Me ando por allí. The word to be. Yes. Vamos a recordar. Sí, recordar. Sí, ya lo has visto. Me imagino que me responderás. Si no has visto este tema, me prestarás atención. Yes, don't worry. Así que. Muy bien. Let's just start. Yeah. So. So, so, so. Yeah, start. Muy bien. Así que vamos a ver. Yeah. Yeah. Aquí está. Listo. Muy bien. Yeah. Tenemos por aquí nuestra tablita. Listo. Ahorita lo regulamos. Yes. Vamos a regular un poquito el tamaño. Yes. Ahí está. Listo. 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 Entonces. Muy bien. Veamos. Sí. Primero. Lo primero es que debemos recordar. Sí. Vamos a ir al tema de los subject pronouns. Sí. Yo quiero que te acuerdes cuáles son los subject pronouns in that case. Ya. Voy a colocarlo por aquí. Tenemos los subject pronouns. Sí. Que ya lo debes de saber de memoria. Right. Y si no, lo vamos a recordar. Miss. Y vamos a ver in that case. Affirmative sentence. Affirmative sentence. Ya está. Oraciones afirmativas. Affirmative. Vamos a ver lo afirmativo. Sí. Muy bien. Vamos a presentar las tres variaciones in that case de la oración. Ya. Affirmative. Tenemos las negatives. Sí. Las negativas. Negatives. OK. Negatives. Por aquí. Ya está. Negatives. Y muy bien. Y por aquí. La questions. 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 Y sus respectivas respuestas. ¿Ya? Questions. Y sus respectivas respuestas. Yes. Muy bien. Entonces. Primero. First. OK. First. Subject pronouns. ¿Sí? ¿Tú recuerdas cuáles son los subject pronouns? A ver. Dímelo. ¿Cuáles son? Remember. I. Yo. Very good. I. You. I. 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 ¿Qué más? We. And they. Miss. Esto. Esto es de memoria. ¿Ok? No tengo nada que aprender aquí. OK. I. You. He. She. She. We. And they. OK. Pero. Igual. Igual. No se preocupen. Vamos a ver. El I. ¿Qué significaba el I? I. Señalate. Yo. 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 I. Oh, yeah. You. Tú. ¿Verdad? Tú. ¿O qué más significaba? In that case. Tú. O. Ustedes. Very good. Acuérdate que era singular. Amplural. Yes. Singular. Amplural. He. In that case. No hay he por aquí. No hay chicos. He era para. In that case. Que significaba para él. ¿No? Él. Él. Él que no está ahorita. OK. She. She. Ella. Right. She. Ella. It means it. It. ¿En qué hace referencia? ¿Qué reemplazaba el it? What? Remember. Me. Yes. Eso. Ellos. Sí. Es un artículo. In that case. Es un renombre. Sorry. Que se utiliza para objects. Objetos. Animal. También. Animales. Sí. Es. Lugares. Pero que esté en singular. Ojo. En singular. El it. Es en singular. OK. Muy bien. So. El we. Yes. Nosotros. And they. El último. Ellos. So ellas. Ellos. Yes. Muy bien. En that case. Mira, mira. Por aquí. Vamos uno por uno. Ya. One by one. Sí. Uno por uno. Sí. Ya está. Muy bien. Por eso aquí. Mira, mira, mira. Te presento. In that case. Aquí está el puntero. Yes. Tenemos las afirmativas. Sí. Afirmativas. Yes. Son las oraciones más fáciles de ser. OK. Son positivas. It's very good. Like. Like us. Como las otras. It's very good. Muy bien. Luego están las negative. Yes. Negativas. Yes. Por todo dicen no. OK. I don't know. No solo girls, boys, también. OK. Negativos. Negativos. OK. Se representa por el not. Y yo el not. Y mis questions. Sí. Ten cuidado con las preguntas. Sí. Mucho cuidado. Yes. Son muy tóxicos. OK. Te preguntan por todo. Muy bien. Te preguntan por todo. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? OK. Ten mucho cuidado con las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis. No sabía que en el inglés había eso. Yes. Y ahí también. Así que don't worry. Muy bien. Mis. In that case. A ver. Vamos aprendiendo. Mis. Usted me dijo. A ver. So you pronounce. I, you, he, she, is. Pero, mis. ¿Qué significa where to be? What means where to be? ¿Qué significa el word to be in Spanish? ¿Qué significa? What means? Ah. Remember. ¿Saben qué significa? El famoso word to be. Ser. Ser o estar. Muy bien, girl. Me dijiste in that case. Ser o estar. ¿Tiene dos significados, mis? Yes. Tiene dos significados. A ver, mis. Póngalo aquí, please. Ya. Muy bien. En el español tiene dos significados. ¿Cuáles son in that case? Ser. O estar. Sí. Ser. In that case. Ser. O estar. Ya. Mis. Yo en español quiero decir in that case. Yo soy. Yo soy Dalia. ¿Cuál es eso? Yo soy Dalia. Yo soy profesora. Yo soy de Perú. Yes. Yo soy bonita. Yo soy inteligente. Hoy también puedo decir yo estoy en mi casa. Yo estoy en el parque. Yo estoy en el cine. Yo estoy enferma. Ok. Yo estoy feliz. Very good. So. Mis. Eso yo lo digo en español. Right? Yes. Pero it's the same. Ok. Es lo mismo pero en inglés. A ver. Pero mis. Yo no encuentro. Ok. En mi texto. Yo no encuentro. I be. You be. You be. Encontramos así. You be. He be. ¿Así lo encuentras el verbo? No. ¿Cómo le encuentras el verbo in that case? ¿Cómo le encuentres? Ah. A ver. Dime. Ya que lo has llevado. ¿No? A ver. ¿Cómo tú le encuentras el verbo? What? I'm sorry. Yes. A ver. Era I'm. El you iba con quién. Con el I'm very good. Y el he, she, it iba con. Is. In that case. Is. A ver. Miss. Dígalo de nuevo que me olvide. ¿Ya? A ver. El I va con el I'm. Sí. I con el I'm. El R va con el I'm very good. You. Anótalo. You. We. And they. Y el is con quién iba, Miss. Y va con el he, she, and it. Tercera persona del símbolo. Tercera persona del símbolo. Ay, ya, Miss. Entonces, son tres, Miss. Oh, my gosh. Son tres. ¿Y por qué tres? Se han preguntado por qué tres. ¿Y por qué no se utiliza B, Miss, así solito? Why? Why not? ¿Por qué no? A ver, veamos. Ya tenemos one, two, three. Ok. Por aquí estaba el ser o estar. ¿Ya? Muy bien. A ver. Simple, ¿ya? Ya dijimos where to be, ser, estar. A ver, dime otro verbo que conozcas in English. ¿Ok? Otro verbo que conozcas. Another verb. Otro verbo que conozcas. Remember. ¿Cómo digo comer? En inglés comer. Ah, comer. Eat. Very good, girl. Eh, ¿cómo digo estudiar en inglés, Miss? Estudiar. Study. Very good. Eh, Miss, ¿cómo digo? In that case, another verb. Otro verbo. Jugar, Miss, jugar. Say. Say. Very good. Ya. Muy bien, muy bien. Hasta ahí nada más. Muy bien. Ya. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Me dijiste eat. Eat, comer, ¿ya? Eat, comer, study, estudiar, ¿sí? Y play, jugar. Sí, play, jugar. Ya, play, jugar. Y esto. Muy bien. Eh, Miss, a ver. Muy bien, sigamos con esto de aquí. Ser, estar, comer, estudiar, jugar son verbos, Miss, que nosotros conocemos en español. Yes, muy bien. Son verbos. Todos son verbos, ¿sí es? Pero aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Yes. Esos verbos que tú ves ahí están en otro grupo. Sí, en otro grupo que lo vamos a ver en la próxima clase. Yes. Yes. Están en otro grupo. Y Miss, ¿por qué están en otro grupo? What? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ahorita te voy a explicar. ¿No? Don't worry. Miss, ¿por qué esos verbos y no es verb to be? ¿Por qué el verb to be no está aquí en that case? ¿Ah? Esto yo lo llamo. Esto yo lo llamo. Por aquí te lo voy a colocar. Los other verbs. Los otros verbos. Otros verbos. Que Miss, ¿existe otros verbos? And other verbs. And yes. Yes. In like this. Ok, otros verbos, ¿sí? Ya. Mira, vamos a hacer esa conversación, ¿ya? Imagine, ¿sí? Imagínate que los verbos en español son iguales, ¿sí? Ah, eso sí, no hay duda. Pero aquí va a haber una gran diferencia, ¿ya? Imagínate que esos verbos, ¿sí? En sí, todos los verbos no son de una misma familia, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el verb to be? El verb to be ya cumplió sus 18 años, ¿sí? Ya es mayor de edad. Tiene otras responsabilidades, ¿ya? Tú todavía, ¿no? Pero él ya no es. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a estar solito, ¿ya? Solito va a ver sus cosas. Solito se va a comprar sus cosas. Solito se va a comer. Solito va a vestirse. Solito para. Ya no va a depender de su familia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿mírense? Los otros verbos. Ah, los otros verbos, pues, son sus hermanos, ¿no? Chiquitos, todavía no están, ¿no? Tienen que estar with your mom, with your dad, ¿ok? Muy bien. Entonces, van a estar con otro. Enrique con su familia, ¿yes? Ahí vemos lo que tú conoces como el simple present. Bueno, no utilizamos el doy y el das, ¿ok? Pero ese es otro. Aquí vamos a entrar al ver to be. Solo vamos a hablar del ver to be. Este es el protagonista y es de nuestra historia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, haciendo esa comparación, el ver to be tiene su estructura propia. Porque ella está grande. Porque él ya no es un niño, una niña. Ah, no. Es un adulto. ¿Ya? So, a ver, creo que nos queda poco tiempo. I don't know what happened. A ver, ¿cuántos minutos nos queda? ¿Me pueden avisar, please? ¿Cuántos minutos? A ver, ¿me confirman, please, para escucharlos? 14 minutos. Ya, cuando estén 5 minutos, 5 minutes, me avisa. Yes, me avisa. Please, para mandarles a no dar link, pero les voy a mandar aquí directo, ¿ya? Porque no todos lo tienen. A ver. Disculpen. Ya, listo. Entonces, pero no se puede solucionar. Lo del grupo, pero don't worry. Está grabando, ¿ya? Así que ya yo luego paso la grabación a abancha. Ya, don't worry. Muy bien. Entonces, ¿sí me entendiste? ¿Por qué el ver to be es, pues, es otro verbo in that case? Es un verbo solito. Es otra estructura. ¿Sí me entendiste? ¿Sí o no? ¿Me? ¿Sí? ¿O no? ¿Me confirmas? ¿Sí? ¿Por qué no te puedo leer in that case? Al menos que yo entre en that case. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, girls. No están los chicos. Estamos just girls. Ok. Muy bien. O el femenino siempre. Muy bien. Las chicas sí resuelven, ¿no? Los váyanes no. Ok. Muy bien. Entonces, ya, tenemos ahí. Este verbo be, como ya te dije, es el adulto en la familia. Ya es un chico, un joven, una señorita de 18 años. Entonces, ya, el fin es su propio nombre, ¿no? Se llama be, ¿ok? Recuerda que el verbo, ¿cuál es el verbo, mis? ¿Es to be el verbo? ¿Todo el verbo? No, no, no. El verbo solo es, in that case, es el be. Ya, be, be. Lo que es be, el que está B, E, be, significa ser y estar. Y, ¿para qué es el tú, entonces? ¿Para qué es el tú? Su be. ¿Para qué está este, su be? El tú es solo su acompañante, ¿ya? Su acompañante, ¿por qué? El tú, ¿qué te indica? Te indica infinitive. Su be. Su be. Te indica infinitivo. ¿Ya? ¿Te acuerdas de los, in that case, de los verbos? Y es que, in that case, verboides, ¿ah? Verboides, que termina en ar, er, ir, infinitivos. Bueno, voy a ingresar desde mi celular, yes, para. Creo que se están uniendo más, yes. Muy bien. Very good. Hello, hello, Ariana. Yes. Muy bien, encontraste el link. Estaba escondido por allí. I'm so sorry, okay. Mil disculpas por parte de Jonathan. De sin que hay quienes no han podido. Han tenido problemas con el link, entonces. Don't worry. Pero estoy grabando, ¿yes? Eso es lo bueno. Lo estoy grabando, ¿ya? Pero que no te pierdas el video, ¿ok? Oye. So. So, in that case, ya te dije, verboides, tenemos, um, is, okay. Am, is, okay. Este verboides, el be solito, va a tener como sus sobrenombres, ¿no? Así como cuando tú vas a tu barrio, yes, or your family, te dicen, I don't know, de cariño, ¿no? Te dicen, for example, Ariana entró reciente, pueden decir Ari, yes, I don't know, por ahí. ¿Qué más está Alejandra por ahí? Te pueden decir Ale, yes. Ok. Varios sobrenombres que te pueden poner para llamarte igual, ¿sí? Al contrario, significa lo mismo, yes. Pero de cariño me dicen así, ¿no? For example, a mí, yo soy, ah, Dali, ok, yo soy Dali, me dicen Dali. O me dicen, in that case, for example, como yo soy un poco chinita, yes. Me dicen chinita, yes, of course, ¿ok? Muy bien, entonces, son sobrenombres, ya, sobrenombres, in that case. Entonces, pero van a la misma persona. Algo así pasa con el word to be. Tienen tres sobrenombres, ¿sí? Está Lam, está Lard y está Liz. ¿Sí? Pero, mis, eso lo va con algunos, ¿verdad? Yes, con algunos. Porque tus amigos no te van a llamar igual que tus papás o tus papás, igual que tus hermanos o que tus vecinos. I don't know, ok. Todos tienen diferentes maneras de tratarte dependiendo cuál sea la confianza de él. Ah, ya, mis, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, remember, el I, sí, el yo, I, 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 yo, va con el am, I am, I am, I am, ¿sí? No significa una de la mañana, por si acaso. Ok, no significa una de la mañana. Mira, es I am, yo soy o yo estoy. Mira, yo soy o yo estoy. Mis, ¿y por qué yo soy? Porque viene del negocio. Estamos conjugándolo, ¿sí? Recuerda. Ah, ya, mis, y yo estoy porque viene del negocio. ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente, a ver si tú me lo dices. A ver. You are, mis, you are. ¿Qué significa you are, mis? In Spanish, en español. You are, what it means? ¿Qué significa en español? Tú. Tú eres, very good, tú eres o. Tú. Ustedes son. Ya, muy bien. Tú eres, ustedes son, yes. Tú estás, ustedes están, yes. Muy bien, entonces. So, servicer, ya, servicer. Yes, muy bien. Entonces, ya tenemos you, 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 you. ¿Ya? Very good. Sigamos, sobre he, she, and it, welcome you, is. He, she, and it, welcome you, is. Mis, yo digo she is. ¿Qué significa she is? She is. Ella es o. Ok. Son dos, son dos verbos. Ella es o ella está. Recuerda, remember, y eso muchos fallan aquí, remember. Aquí lo van a colocar, a ver, igual color, igual color is. El tiempo, sí, que estamos viendo es el present simple, llamado birth to be. Present simple, llamado birth to be, in that case. Ya, estamos en el present, present simple, ya, present simple. ¿Qué, mis? En pasado son otros, otras variaciones del birth to be. Yes. En el futuro también, mis, yes. En el present perfect, yes. También todo cambia. Todo cambia. Uh-huh. Ya, entonces, aquí estamos en el presente, ¿sí? Tú no puedes decir, mis, ah, ya, yo estuve. Uh-huh. Yo fui. No, no, no. Eso es pasado. En pasado se utiliza el was, el well. Ya, pero en este caso yo solamente voy a utilizar in that case. Voy a utilizar el am, sí, present simple, present simple, sorry, I am, you are, and is, list, ya está. Muy bien, sí, todavía tenemos 8 minutos, 8 minutos, list. Entonces, muy bien, se va comprendiendo hasta allí, yes. El significado que le das va a estar en presente, en el, yes, en el, que significa ser o estar, ya, muy bien. So, para hablar de la estructura, sí, vamos a utilizar lo principal que hemos visto ahí arribita, yes. Por ejemplo, yo quiero decir, in that case, a ver, miss, a ver, I, 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 I am, I am, yes, vamos a buscar lo más grande. A ver, I am, miss, I am, yo soy, o yo estoy. Vamos a usar el, yo soy, I am, y puedes colocar tu nombre, I am, para nombres, para nombres. Ok, miss, I am, Daniel, yes, lo puedo utilizar para names, para nombres. Quiero decir ahora, yo estoy, yo estoy en el parque, yo estoy en el parque, ¿cómo sería? Yo estoy, I am, in, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de las prepositions? Yes, in the, in the park, para expresar, in the case, you've got spaces. Yes, I am in the park, I am in the park, yes. Entonces, mira, puedo indicar, in that case, mira, I am Dalian, yes, names, I am in the park. Yo estoy en el parque, ¿sí? Lugares. ¿Ya está? ¿Listo? Vamos con el siguiente. ¿Listo? ¿Cuál más? A ver, yo puedo decir, in that case, you, you, are happy, tú estás feliz, yes, un estado de ánimo, sí, an emotion, una emoción que tú sientas ahora. Tú estás feliz. ¿Por qué estás feliz? Miss, I am happy because I am vacations, ¿ok? Estoy de vacaciones. Lo mío es, I'm happy, I am happy, yo estoy feliz, you are happy because, I don't know, it's a new year, ¿ok? Yo voy a hacer año nuevo, ya es, vamos a festejar, with my family, yes. Entonces, para expresar emociones. ¿Qué más, miss? ¿Qué más tenemos por aquí, in that case? ¿Qué más, miss? El he, miss, el he, el he con quien iba, ¿te acuerdas? El he con quien iba, he, remember, he is, very good, no te olvides, he is. He is, miss, él es, a ver, ¿cómo es él? A ver, ¿cómo es él? Él es, a ver, his tool, ok, en el salto. O, ya, muy bien, puedes expresar un adjetivo, adjetivo, sí, adjetivo, un adjetivo, el he visto, él es alto, sí, él es alto. O también, in that case, vamos con she, vamos con she, ¿cómo es ella? A ver, o ¿de dónde es ella? ¿De dónde es ella? She is from, ella es de, a ver, Perú. Perú, para indicarte el país, sí, country, country, she is from Perú, yes. Pero, mira, pero, eso es muy fácil, miss, y eso es muy fácil, yes, I know. Por eso, ¿qué te ponen en tu examen? Te ponen la parte contraída, contraída. No te colocan his, borran la primera, la primera vocal, y cuando tú borras algo, cuando tú quitas, pones, yes, y quita y pones. His tool. Miss, pasa igual con el she is, yes, ¿cómo sería en that case? ¿Cómo sería el she is, a qué se transforma? Yes, she is, she is, okay, she is from Perú. ¿Es lo mismo, miss? ¿Ni es el mismo? No cambia, yes, no cambia. Okay, vamos con el it is, a ver, it is, it is, a ver, it is, a ver, it is, ¿qué puede ser? Eso es, eso es, for example, si hablamos de your pet, tu mascota, okay, ¿cómo es tu mascota? It is, it is, I don't know, it is, what is, small, big, it is, what color is, black, white, brown, miss. It is, it is naughty, okay, el extravieso, naughty, el extravieso, sí, muy bien, hablamos del, in that case, the dog, the cat, say, si tuvieras, ya, también son abjectiveness, abjectiveness, ya, ¿para qué más nos sirve ver to be in that case? ¿Puedemos decir, I'm sorry, I keep on doing, I'll scrb here, can they? Please, two minutes. Two minutes, oh, very good, okay, thank you, thank you, girl. Ahorita mando, in that case, el link, another link, a ver, aquí está, el link, ¿no? una reunión, ya está, entramos todas a esta reunión, ya es que te voy a mandar ahorita, Chris, a ver, thank you Jasmine por avisarme, por el message, aquí te voy a mandar, ya, a ver, todas entramos desde el link, Chris, ya, y continuamos, continuamos, yo copio y creo al enero, a ver, ahí está, listo, entonces, ingresa, si ingresa, no le romito, ahorita estoy abriéndolo, yes, a ver, aquí está, mis sites, pero ya, ingresa, please, que estén todos, a ver, yes, a ver, admitir a todos, ya está, aquí hemos falto, si ingresa en ese link, no, one else, one else, ¿Quién más? Ok. Ok, yours, ok, alguien falta de aquí, a ver, alguien falta, alguien, yo finalizo, ok, muy bien, entonces vamos a continuar, ya, vamos a continuar, yes, a ver, one minute, un minuto para, yes, one minute, ok, ok, un minuto para, vamos a continuar, 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 Gracias. 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 Vale, chicos. Entonces, vamos a continuar. Está bien? Muy bien. Así que aquí. 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 This is my board, yes, I want to convert another, yes, ok, muy bien, so, continuamos, ya, continuamos, Yes, si se puede ver, me confirmas, por favor, me confirmas el audio, Miss, yes, yes, right, muy bien, Miss, next one, ok, para qué más puedo usar el word to be in that case, we are, Miss, we are, nosotros tenemos, a ver qué edad tenemos, Miss, pongámosle un aproximado, ya, 17 years old, imagínense que todas tienen 17, Entonces, Miss, cuando hablo de mi edad, voy a usar el word to be, yes, edad, pero Miss, yo tengo 17 años, ese tengo no es el verbo have, yo digo, I have 17 years old, eso existe, I have, eso no existe, I have 17 years old, no, te pueden hacer confundirte, Cuando tú quieras hablar de tu edad, vas a usar el word to be, I have 17 years old, for instance, ya, no vas a usar el have, yes, no vas a usar el have, ya está, y por último, Miss, tenemos el they, they, Miss, a ver, por qué otro más, a ver, they are, A ver, yo quiero decir, ellos son peruanos, ¿cómo lo digo? Ellos son peruanos, they are, ellos son peruanos, they are, what is? Peruanos, 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 per ¿Ya? La nacionalidad. Listo. Entonces, hasta allí, mira, affirmative sentence. Affirmative sentence. In that case. Affirmative. Affirmative sentence. ¿Ya está? Listo. Muy bien, ahora sí pasamos a los negativos, ¿Ya? A ver, ¿Cómo lo vamos a negar? A ver, lo vamos a negar, ¿Sí? Vamos a negar, ¿Yes? In that case, a ver, what happened, what happened, what happened, this, yes, a Andatito aquí para arreglar mis No se ve chueco Igual se ve chueco, yes Ahí, ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora sí. Pasamos a los negativos. ¿Cómo vamos a hacer los negativos in that case? Negative sentence means negative sentence. Ya, muy bien. Tienes la estructura también, ¿Ya? No te sustes. Es facilito. ¿Ya? A las cuestiones que hemos hecho afirmativas, ¿Qué le vas a agregar para que sea negativo? No. Es una palabrita nada más. No. No. ¿Sí? Miss, yo sé que no en inglés se dice no. Sí, se dice no. Pero cuando estamos en tiempos verbales, cuando estamos en estructuras, le agregas la T. No. Para todo, miss, para todo. Para todo vas a negar con el no. O sea, siempre. Miss, present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future, todo va a ser con el no. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces mis examples. A ver. Yo digo, for example, I am, I am, ¿Qué le agrego in that case? Not. I am not. Ya, pero aquí te puedes encontrar tú con él, in that case, el contraído, ¿Sí? I am not. I am not. Yes, for example, yo voy caminando por la calle y veo, for example, Ariana, ¿ya? Y yo le digo, hi, Yasmín. Yasmín, me dice Miss, I am Ariana. Yo no soy Yasmín. ¿Cómo digo in that case? I am not Yasmín. Not Yasmín. I am Ariana. Yes, mira cómo es in that case. ¿Ok? Muy bien, this is for names. Yes, yeah, I am not Yasmín. Yo no soy Yasmín. My name is Dalia. My name is Ariana. ¿Ok? I am not. Yes. Miss, a ver, pasó algo triste en estas fiestas. Yes, no me habló, no me hablaron. ¿Ok? Muy bien, so, no estuve, in that case, no estoy feliz, Miss. No estoy feliz. No estoy feliz. ¿Cómo lo did you in that case? Miss, you, lo escribes igual. Agregas el not y el complemento, ¿ya? You are not happy. Pero seamos sinceras entre todas que eso no viene así. ¿Cómo te viene, Miss? El are not, ¿en qué se transforma el are not? ¿En qué se transforma? You aren't. You aren't. Yes, you are in half. You are not. Yeah, you are in half. Yes. Yes, entonces, tú vas a encontrar, tú vas a tener, in that case, el are not. Puedes encontrar el are not. ¿Está? Muy bien. Siguiente, Miss, siguiente. Another thing. A ver. He stole. A ver, Miss, he stole. He stole. Ya, a ver, vamos a negarlo. ¿Cómo sería, Miss? Para negar el is, yo utilizo Miss el is not, right? It's not stole. Ya, pero así te viene, así no te viene. ¿Cómo te viene a ti? Contraído, Miss. ¿Cómo es contraído? He? He what? He? Miss, no sé cómo se escribe. Ok, mira, solo le escribes todo tal cual, borras la O, y si quitas algo, pones el apóstol. He isn't. He isn't stole. He isn't stole. Miss, ¿qué significa? Él no es alto. ¿Sí? Miss, me di cuenta que él no es alto cuando usa tacones. Yes, he's not stole. He isn't stole. Él no es alto. ¿Ya ves? Ah, ya que usó Miss in that case, usó él, isn't. Isn't. Ya, vamos con she, a ver, vamos con she, con ella, ¿verdad? For example, for example, in that case, yo digo, a ver, con she. Vamos a colocar aquí, she isn't. She isn't. Vamos a ponerle that, ¿ya? She isn't 23 years old. Ella no tiene 23 años, in that case. She isn't. She isn't 23 years old. Ella no tiene. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tendrá? I don't know. ¿Ok? Muy bien. She isn't. Ok, she isn't 23 years old. ¿Ya? Bueno, algún día lo sabes, algún día. Eh, Miss, con it. A ver, con it. It, it. A ver. It, Miss, it isn't, también utilizo el isn't para negar. It isn't, Miss, my dog. ¿Ok? Mi perro no es pequeño, Miss. No es. It isn't. It isn't. It isn't. ¿Ya? It isn't. Y aquí también como el that dog, ¿sí? El sujeto. That dog isn't small. No, es pequeña. ¿Ya? Mira cómo está el isn't de nuevo. It isn't. Ya, Miss, vamos con we. A ver, ¿te acuerdas que yo mencioné, sí? Y fueron observaciones, ¿ah? El we y el day. ¿En qué forma yo lo puedo encontrar el we y el day in that case? El we y el day. ¿Cómo? For example, yo digo, for example, Camila. Camila, Ann. ¿Qué le agrego ahí? Camila, Ann. ¿En qué? Para que sean nosotros. Camila, Ann. ¿Remember? ¿Remember what is it? I am. I am. I am. Right? I am. Very good. Camila, Ann. ¿Qué significa Camila, Ann? Camila y yo. Es decir, nosotras. Y esta, ¿acordas? Camila and I aren't. Sí, Camila and I aren't. And for example, aren't, aren't, aren't in the case, aren't lazy. ¿Ok? No son perezos. Aren't lazy. ¿Ok? Lazy es perezos. Perezos. Yes. Camila and I aren't lazy. Camila y yo no somos. ¿Ok? Nosotras no somos perezos. Nosotras no somos perezos. Por ejemplo, Miss, con el they. Yo digo, they aren't, Miss, they aren't. They aren't, in that case, ellos no son de Perú, Miss. They aren't peruvian. No son peruanos. ¿Sí? They are, in that case, Italian. Yes. Ellos son italianos. Puede ser, ¿no? They aren't peruvian. Miss, pero este they, usted me acuerdo que me dijo, también me dio una observación. Observación. Pero, ¿cuál era esa observación? For example, yo tengo Luis, Ann. Luis, Ann. Ya no va a ser Ann, porque la Ann siempre tiene que ir con we. No. Luis, Ann, Mariah. Yes. Aren't peru. Luis, Ann, aren't peru. Cuando tú tengas este Ann y tengas dos nombres, que sea boy, boy, girl, 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 and boy, vas a reempezarlo con they. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, in that case, el aren't. Aquí y el aren't. ¿Ya está? Sí. And that's it. And that's it, in that case. ¿Ya? And that's it. Miss, se ve fácil. Sí, un poquito. Recuerda que en tus preguntas sí es una mezcla de todo, así que tal vez te puedas asustar un poco, but don't worry, ¿ok? Lo importante es que ahora quiero que sepas la estructura. Cuando vamos a la práctica, yo te voy a enseñar algunos truquitos para que tú puedas resolverlo mal. ¿Está bien? Vamos bien hasta ahí, chicos. A ver, me confirman, please. Yes, me confío. Yes, very good. Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Está? Listo. Ahora sí, Miss, vamos con las preguntas. A ver. Ahora sí, ¿cómo yo voy a hacer una pregunta, Miss? O sea, ¿cómo es la cosa, no? ¿Cómo va a ser la estructura en la case? Ya, teníamos, teníamos in that case. Mira, mira, mira. Voy a colocar Miss. Voy a colocar por ahí. ¿Ya? Miss, ¿qué vamos a hacer en la pregunta? ¿Qué vamos a hacer en la pregunta? Y a ver, presten atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de pregunta, yes, y va a pasar en todas las estructuras, yes, vamos a cambiar de libro, ¿sí? El pronombre, el subject pronounce va a ir después del word to be. ¿Qué quiere decir esta Miss? Que primero va en la, y luego va en la. A ver, yo pregunto esto. I am Dalia. Yo soy Dalia. Si yo me pregunto yo misma, Miss, yo me respondo, ¿no? Yes. Yes. In that case, yes, I am. Yes, I am. Pero si tú te preguntas, I am Dalia, ¿qué me respondes in that case? No. ¿Qué me respondes, no? No me respondes, no. No, I am what? No, I am not. I am. No, I am not. Yes. Hay dos formas de responder in that case. I am Dalia. Yes, I am. No, I am not. Si yo pregunto, ¿and I am in the cinema? ¿Estoy en el cine? Ahora, ¿yo estoy en el cine? Yes, I am. No, I am not. No, I am. No, I am not. Yes, no, I am. Miss, puede ir no contraído. Yes, no, I am not. O también contraído. No, I am not. Pero recuerda que en afirmative, sí, en afirmative answers, en respuestas afirmativas, no puede ir contraído. Yes, never, ever. No puede ir. No, no, no. No vas a encontrar. Yes, I am. No existe. Eso está incorrecto. Entonces, la respuesta siempre es. Es in that case con su forma normal. Yes, I am. Siguiente, Miss, a ver, tenemos. Ah, ya estaba el you are happy, ¿no? ¿Cómo sería el you are happy? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo sería? You are happy. La pregunta, ¿cómo sería? Cámbial. Change it. Change it. Are you happy? Are you happy? ¿Eres feliz? Se preguntan. Are you happy? ¿Qué respondes? A ver, yo te pregunto. Are you happy? ¿Eres feliz? ¿Cómo sería? Yes. A ver, ¿qué escucha? What, what, what? Yes, what? Yes. Yes, I am. Ah, muy bien. Very good. Very good, girl. Yes, I am. Pero, Miss, usted me dijo que, o sea, pregunta, respuesta es igual. Pero tú no puedes decir, mira, por simple circuncordancia, yes, you are. Tú no puedes decir eso porque sería en español, mira. ¿Tú eres feliz? Sí, tú eres. Sí, tú eres. No, no puede ser. Entonces, como dijo su compañera, utilizamos el I, yes, I am, y también el no, I am not. Y si yo no hago el are you happy, pero en plural, ¿ustedes son felices? ¿Cómo me responden en inglés? ¿Ustedes son felices? ¿Cómo respondes? ¿Ustedes son felices? ¿Cómo responden en inglés? Ok. We are. We are. We are. Sí, Miss, nosotras somos felices. Solas, pero felices, right? Muy bien. Muy bien. I need to know, ok? Muy bien. Yes, we are. Y si no fuera el caso, no, we aren't. Sorry. In that case, el WI puede ir conmigo. No, we are. Miss, entonces yo como respuesta no voy a tener you are. No. In that case, no. Así que mucho cuidado de responder yes, you are. Eso no existe. Ok, no existe. Muy bien, Miss. Yo tengo in that case. A ver, voy a escoger cualquiera, ya. In that case, is she, ya. Puede ser is she, is he, o is it, ok? Is it. Hoy, ¿quién está entrando? ¿Me la ponía? Hoy, Edita. Yes. Muy bien, Edita. Aquí estamos, aquí estamos, Edita. Estamos por las preguntas, ya. Is she, he, it, in that case, told, yes, son altos. Ella es alta. Él es alto. Eso o ello es alto. Dependiendo cual sea, si en este caso yo digo, is she told, ella es alta. ¿Cómo respondes? Yes. Yes, what? Yes. Miss, tiene que ir igual. Si es igual, is she, she is. Muy bien, siempre, igual. Excepto lo anterior que no existe. Y si es negativo en that case, ¿cuál sería? Ya, no, she's not. Así como dijeron, no, she's not. Es válido. Oh, in that case, aquí sí puede ir contraído. Cuando es pregunta negativa, sí puede ir contraído. No, she's. ¿Cuál es mi escena que debo tener cuidado? En la respuesta afirmativa. Ya, en la respuesta afirmativa. Yes. Muy bien. Next one. Are we, yes, are we, I don't know. Are we students? Are we students? Somos estudiantes. Are we students? ¿Qué me dicen? Yes. 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 Yes, we are. Yes, we are. Y, we are, obviamente, yo qué digo. No, we are. Bueno, yo no me incluyo. No, we are. Okay. No, we are. Very good, girls. Okay. And finally, tenemos el, are they, mira, are they peruvian, are they peruvian, are they peruvian? ¿Cómo sería? In that case. Yes, they are. Yes, they are. In that case. No. They. No, they. Yes. Miss. Okay. Okay. Ya voy a colocarlo por aquí. In that case. A ver, esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Lo voy a poner rojito. Porque aquí muchos se confunden, ¿ya? Después de resto, normal. No tengo ningún problema en el. Ya, pero ten mucho cuidado cuando se preguntan. Are you happy? Are you student? Are you in the park? Are you in the cinema? Are you in the beach? Are you tall? Are you peruvian? Are you from? In that case. So, cuando pregunte con el, are you, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Yes. Entonces, por lo demás, don't worry. Por lo demás, veo que estás bien. Yes. Pero, Miss, yo he visto preguntas. Yes. He visto preguntas. Con el birth to be. For example, cuando me preguntan. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Miss. Ahí me dan el is, ¿no? Me dan el is, yes. Muy bien. Te dan el is todo. Pero, esta es una pregunta con respuesta larga. ¿Sí? Tú dices, my name is, for example, that. Oh, mi nombre es Dale. Cuando tengas preguntas con el double H question, double H question, va a ser una pregunta larga. Pero, si tú tienes con el birth to be y el subject pronunciado solito, solo van a ser respuestas de yes or no. A ver, Miss, otro ejemplo, porque, para no olvidar. Si yo te pregunto, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Qué me respondes? Where are you from? ¿Qué me respondes? ¿I? ¿I? ¿I am from Perú? ¿I am from Perú? ¿I am from Perú? ¿I am from Perú? Yes. ¿De acuerdo? No, no, no. Puede ser para cualquiera, yes. Yo digo, I am from Perú o I am Peruvia. Hay dos respuestas aquí, dependiendo de lo que te pide. Si tu pregunta va con from, tu respuesta va con from. Si tu pregunta va con nationality, porque pregunta nacionalidad, tú respondes, I am Peruvia. Acuérdate que, bueno, hemos visto posesif, cuando vimos los posesivos, yes. Si creo, vimos countries and nationalities. Los países y sus gentilicios, o como se les dice, ¿no? Por ejemplo, en español decimos gentilicios. Yo soy de Perú, yo soy peruana. Si yo fuera de Argentina, de Argentina, ¿no? Argentina sería una argentina. Si fuera de Francia, sería francesa. Si fuera de Brasil, sería brasileña. Pasa igual en lo que es en el inglés, ¿no? En inglés. Yo digo, where are you from? Te pregunto, ¿de dónde eres? Me dices, I am from Perú. Yo soy de Perú. I am from Perú. Y también es igual a decir, yo soy peruana. Yes. Pero yo no digo ese from. Sí, es lo mismo que dignamente. I am from Perú. I am Peruvian. Tú lo puedes usar con cualquiera. Si yo te pregunto, where, mira, where is she? Where is she from? Ah, ya. ¿Cómo respondes? Si es, is she. ¿Con qué respondes? No va a ser, I am from Perú. No. ¿Con quién respondes? She is very good girl. She is from Perú. Y en este caso aquí sería, she is Perú. Entonces, Perú, Perú, bien más con todos los adjects pronounced. No significa nada. Perú es Perú y Perú, bien, es peruano, peruano. Yes, ¿entendió? Yes, girl. Yes, girl. Okay. Very good. Voy a colocarlo aquí para que no te olvides. In that case, como una observación, ¿ya? A ver, ya está por aquí. Vamos a poner, corregir aquí. Questions, please. Yes. Yes or no. Estos son yes, no answers, ¿ok? Son preguntas con yes or no. En cambio, aquí tenemos, oh, sorry. This is the meeting. Yeah. Aquí tenemos, in that case. Tenemos questions, pero con respuestas largas, ¿ya? Con double H. Estos son los famosos double H questions, ¿ya? Que viene parte de hacer otro tema. Estos double H questions lo vamos a ver en el otro, en la otra semana. Double H questions, ¿ya? Double H questions, aquí está. Listo. El what, el where, el when, el why, el who, el how much, how many, how old. Todo ello lo vamos a ver la próxima, la próxima semana. Ya está. Ahora sí, creo que ya hemos terminado. A ver, alguna pregunta está aquí. Dímelo. Yes. ¿Algo no quedó claro? Tell me, please. A ver, ¿todo claro? ¿Todo ok? Yes. Yes or no, Tony. Yes. Ok, muy bien. Ok. Ok, ¿alguna pregunta? No. No. Where to be easy. Easy where to be. El otro tema, la otra semana, sí, me imagino que van a tener muchas, muchas dudas, but don't worry. Ok, vamos, simple. Dame la captura, please. Ok, ya tenemos que hacer. ¿Todo el siguiente clase? Yeah. La próxima clase estoy viendo, sí. No sé si terminar el present simple porque es where to be y los otros verbos que están por aquí, que es con el do y el das y los ad ver o frequency. Sí, o hacer lo que son también adjectives, sí, comparatives and superlatives. Pero creo que voy a terminar, sí, todo el present simple del verb to be y de los older verbs. Y ya luego hago los de comparatives, superlatives, y adjectives. Que es, para entenderlo, los adjectives hay que tener base en verb to be. Por eso no lo hice antes. Sí, entonces la otra semana vamos a ver eso. También para, bueno, para mencionarles que este, claro, este domingo 31, yes, voy a hacer another seminar, ok, otro seminario, con preguntas, pues, tipo sepú, los cuatro temas restantes, me parece que son countables and uncountables, el simple present, tanto del verb to be, que es en un recuento, y también los otros verbos, other verbs, voy a hacer teoría, también va a ser affirmative, negative, and questions, sí, las tres estructuras. Y es, en sí, el seminario está a siete soles, yes, porque va a ser más de ochenta preguntas, también el video es subido en YouTube para que lo vuelvas a ver, y todas son preguntas ese punto, ¿ya? Bueno, para ustedes que están aquí, sé cuántas son, cuántas son, no sé, no sé, creo que no entraron mucho, solo algunas afortunadas. Les voy a mandar, sí, una captura de quién está en la clase, y les puedo dejar cinco soles, el seminario. Cinco soles. Le mando una captura en mi internet, me dice, Miss, he estado en el, he estado en la clase, ¿no? Y, bueno, yo te anoto ahí, y el seminario te costaría cinco soles. Miss, es este domingo, no en la noche, por si acaso, no te asustes, porque me dices año nuevo, ¿no? No, 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 va a ser en la mañana. Y es de ocho a doce, si me sienten un poquito más hasta la una, puede pasar, y es porque son ochenta preguntas. Voy a resolver todas tus dudas, has tenido alguna práctica de Sepúm, I don't know, ¿ok? Así que todas sus dudas van a estar resueltas ahí. ¿Ya? Me avisas entonces, yo también mañana coloco mi voz, ¿ok? Mi anuncio por ahí, ¿yes? Así que cualquier otra cosita me avisas, ¿yes? Muy bien, entonces vamos a pasar a tu práctica. Muy bien, ya está, ¿no? Para poder borrar. Yes, that's it. Okay, so, 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 chair. Ya está, vamos a compartir ahora sí en la práctica. La práctica. En la práctica está por aquí, me parece. Está ahora sí sacando práctica, y vamos a ver, en la práctica, a ver, en la práctica está por aquí en la práctica. Y ya está, si voy a dar algunos datos para colocar aquí, y lo coloco así en el floreto. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo para que lo tengas en cuenta es que veas, in that case, el word to be. ¿Cuál es el word to be? In that case, art. Y aquí tienes art. Ya, mis, pero a ver. ¿Quiénes van con el art, te acuerdas? ¿Quiénes van con el art? Ya, muy bien. Yo vi anteriormente, ya, 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 ya. Esos tres. Pero, mis, acabamos con mis claves. A ver, ¿qué tengo? Ya. Mira, tengo un sujeto. Luis and Peter. ¿Te acuerdas que dos personas, cuando van con el lang, con qué lo reemplazas? Con you, con will, con day. Pero, say, by day. ¿Por qué mis bailan? Y Luis and Peter, yes. Son dos personas. Entonces, ¿cuál sería tu clave? Los dos deberían ser con day. The days. ¿Cuál sería? A, B, C, D, or E. Los dos tienen que ir con day. Letter. A. Sí. A. Sí, ¿por qué? Pues puede ser with. Ya, ¿por qué no puede ser with? Bien, a ver, a ver. Bueno, escúchame. Si yo digo, we are my parents, nosotros somos mis padres, Chris and Peter, y nosotros somos, nosotros estamos, todo el día en el cine. ¿Tendría sentido? ¿Make sense? No. Entonces, yo digo, they. They. They are my parents, listen to Peter. Ya, se la, first, the first, esta oración. Ya, a ver, puede ser, we are all, all at the cinema today. Puede ser variable, ¿ah? Puede ser variable, porque puede referirse a sus padres, in that case, con day, sí, day, o también puede incluirse, si se incluye la primera persona, in that case, por el mal, puede ser porque en sí te está hablando del sujeto que son sus padres. Yes, for example, te presento, yes, my parents, ¿no? Te digo, they are my parents, listen to Peter, ellos son mis padres, listen to Peter. We are all at the cinema today. Ellos están en el cine todo el día, o también nosotros estamos en el cine todo el día. Por el mal, creo que por el mal, in that case, puede ser un we, pero estructuralmente pueden ser los dos, ¿ya? En la estructura gramatical pueden ser los dos porque los dos tienen sentido, ¿ya? Los dos tendrían sentido in that case. Los dos tendrían sentido in that case. Los dos tendrían sentido in that case, ¿ya? Pero el más, el más fuerte, yes, in that case, en A and B, los dos estructuralmente están bien. Yes, they are my parents, Vincent Peter, they are all at cinema today, they are my parents, Vincent Peter, and we are all at cinema today. Por el mal, nada más, por el mal, que está en I, vamos a considerar a letter B. ¿Ya? A letter B. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Yes. Yes, number two. There you go. Yeah, number two. A. A, a ver, muy bien, ¿por qué A? ¿Por qué A? ¿Por qué A? A ver, tenemos que la voy a ir. ¿Sí? ¿Te acordaste cuando presentabas a alguien, right? Very good. Bueno, utilices el this para presentar a la persona, ¿sí? For example, you are in the party, estás en una fiesta, y es en un lugar donde you are new, ¿ok? Pero es la nueva, ¿sí? Entonces, your friend te dice, hey, this is, ¿no? This is Ariana, this is Jasmine, this is Elita, ¿ok? This is, ella is, ¿ok? Está presentando por primera vez, the first time, ¿ok? Yo no digo, she is, o he's Tony, yes, she is Ariana, no, digo, this is, él es Tony, Tony, this is my mother, no está presentando, ¿ok? Dice, say hello, hello, Mr. Smith, nice to meet you, ¿ok? Ese nice to meet es una frase, a frase, ¿ok? Nice to meet you, ¿miss? ¿Qué significa nice to meet you? Un gusto en conocerte, ¿ya? Bueno, aquí lo voy a colocar, si es que no lo sabías, ¿sí? Nice to meet you, nice to meet you, también hay variables, please to meet you, yes, nice to meet you, un gusto en conocerte, un placer en conocerte, ¿ya? Entonces, acuérdate que el DES, sí, el DES se utiliza para, cuando usamos, en el D-Case, usamos, para presentar a alguien, next one, number three, ¿cuál es tu palabra clave aquí? Tenemos R, mira, let's, B, ya, mis, mira, ¿tú no sabes inglés? Imagínate que no lo sabes, si, el STABLE CHEVES, pero no, no sabes qué significa, pero tú por el R, sí, ¿cuál iba con el R? y yo me acuerdo, no, you, we, and they, a ver, vean mis claves, I, no, we, yes, sin tener que estar adivinando, qué significa CHEVES, qué significa TAPLES, pero, como tú estás aquí en la práctica, tienes que saberlo, ¿yes? Para recordar, nada más, CHEVES, letizillas, TAPLES, son mesas, y SHELVES, sí, es para vocabulario básico, ¿ok? SHELVES, son, escritorios, por March, next one, number four, number four, a ver, ¿cuál es mi sujeto, Miss, my cousin's, tengo I, to be, to be, letter, a, D o B, Miss, my cousin, mis primos, ¿con qué reemplazo, mis primos? Está en, pura, en pura, ¿con qué reemplazo? I, yo, jajé, no, con rey, right? they, sí, ellos, mis primos, they, si fuera uno, sería he, o sim, ok, pero en that case, es they, porque está en pura, entonces, ¿cuál sería? A, B, C, D, or in, ¿quién va con el day? ¿Quién va con el day? I'm very good, I'm afraid of hate, but I am not, because my job is to be a pilot, yes, pilot is be, pilot, me la piz, ya, hate es altura, afraid es miedo a las alturas, ya, como está el day aquí, mira, el dicto de dulces, que sabe, Miss, ¿por qué no puede ser not R? ¿por qué no puede ser not R? Because, the structure, ¿sí? es R not, not R no existe, ok, es R not, ok, siguiente, number five, number five, ok, ok, what, what, ¿quién va con el día? Yes, siempre es R not, sí, R not, ese es, ese es el, es, respuesta, sí, pregunta, respuesta, oración, matí, R not, el not R not, no puede ir primero, por eso su estructura es, in the case, contraída es, R not, R not, or, yeah, si fuera el R, ahí, ahí tendrías que ver, in that case, el, el context, o sea, ver un poquito más el vocabulario, pero te dan como para que te equivoques, ¿sí? te dan para que te equivoques, así que ve bien, mira, si tú, si tú pensas, me hizo este amigo, que cuando negamos, pongo el Nokia, pero va después del arte, después del Bird to Be, ¿sí? acuérdate que no lo niegas antes, lo niegas después, ¿ya? bueno, ya lo conoces, recién ahí lo niegas, ¿ya? no van, ¿ya? vamos a ir, next one, number five, me, a ver, te dice, my mother, ¿con qué no empezamos a hermóder? ¿ya? ¿ya? sí, me da, D, ok, my mother is a housewife, she is, o, mira, tú nada más con el C, descartas A, B, C, te quedas is, is, eh, in that case, housewife, what are you, qué significa housewife, 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 esposa, esposa de casa, no, no, es ama de casa, ama de casa, ¿ya? housewife, ama de casa, sí, las mamás que se quedan en la case, en casa cuidándonos, haciendo la comida, comunicando todo ello, y mi caso es housewife, housewife, son esto, así como hay homewife, o tarea para casa, in that case, estas son tareas, es homewife, tareas, or in that case, son tareas, in that case, de casa, ¿sí? de casa, o sea, que tú vas a realizar, por ejemplo, la limpieza, por ejemplo, ordenar tu bar, preyes, housewife, el trabajo que haces dentro de casa, es muy diferente, que homework, ¿ya? housewife, yes, next one, number six, tell me, ¿sí? 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 Ah, en plural. Has de la X. Bueno, no podréis reemplazarlo, pero ¿qué te...? Estaría mal, ¿por qué? Porque tú tienes el A aquí. Tienes el A. ¿Y el A qué te indica el A? Te indica que la palabra debe estar en cíngulo. ¿Sí? Si no estuviera el A y te hablaran del plural, y es plural, y es C. Puedo decir, my mother and my aunt, mi mamá y mi tía, are, ¿sí? Mira, hablo de they, de ellas. Ellas son, they are, my mother and my aunt, are fastwives, con V-I-S-I-C. Pero te hablan de solo una, just one, your mother. ¿Ve? Yes. Mucho cuidado, pero sí. Y el A aquí no te deja que sea el plural. Para que sea plural, tiene que irse el A, ¿sí? O bien lo acompaña el A, o bien lo acompaña el A, o bien lo acompaña el A, S. ¿Ok? No puedes tener dos acompañantes. Es como decir, no puedes tener dos parejas, ¿verdad? Solo una, just one. Just one. Yes. Muy bien, number six. My girl. My girl from Leather. I don't see. Ok. My girlfriend. Girlfriend significa no es amiga, mujer, por si acaso, ¿no? Es esto, enamorada. Yes. Boyfriend enamorada. In the case, it is, or it's not, it is, or it's not, A, B, or C. Pero te dice, ¿cuál es la otra palabrita? University. Está en la universidad, obviamente, y es a student. Sí, a student. No puede ser conductora, driver, o worker, trabajadora. Porque te hablan de su universidad. ¿Ya está? Muy bien. Number seven. Number seven, vamos con preguntas de yes, no questions, ok? Primero, tienes que ver tu subject. ¿Quién es tu subject? Mira, name it a Christian. Name it a Christian. Where is it? ¿Con qué lo reemplazas? With the day. Con the day. Very good. With the morning. Yes. ¿Y el day con quién va? ¿Quién va? ¿Quién no te va? Ya, muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está tratando y después tienes el no. ¿Cuál sería tu clave? Sí, sí. Ahora, acuérdate que tu pregunta, si va con day, tu respuesta también es con day. A ver qué pasó. Muy bien. Y esto, todavía nos falta 15 minutos, ¿ya? Muy bien. Vamos por aquí. Listo. Si tu pregunta va con day, tu respuesta va con day. No puede ir con way, no puede ir con day. Number eight. A ver, veamos. Choose the correct question. Ok. La estructura correcta. ¿Qué iba primero, Miss? ¿Iba? En bird to be. Luego iba tu subject. Y luego iba tu complemento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, piso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y, a ver, va primero, va tu big is. Jorge González, todo es el nombre de un mar a un es-hit. Is he pan-economist? Cuéntate que cuando estás con un singular, ok, un sustantivo cualquiera, ah, en este caso es un trabajo. Con la misma, con la misma, yes. Si estás solito, sí, y está en singular, tiene que ir acompañado de un, ah, tiene que ir acompañado, yes. Si estuviera en plural, va solo allí. Ya, si estuviera en plural, va solo allí. Ya. Si está en singular, puede lo que no es. O, a una, porque es una, solo una, yes. Pero si está en plural, ahí lo acompaña la S. Ya no necesita de otra compañía, ya no, yes. Tú por el I te das cuenta que es un singular, un singular. Ok, my house. Oiga, sí, ya. Listo. Oiga, ¿is Jorge González en Economist? Puede ser verdad, yes, yes. He is, o no, he isn't. Siguiente. No, Bernal. Sí, ¿qué? Letter A. A ver, aquí te voy a dar una ayudadita, ¿ya? Una ayudadita nada más. Recuerda que los adjectives van antes. Objective plus love. El adjetivo va antes del sustantivo. Yes. Es como decir, yo digo niña bonita en español. En inglés digo pretty girl. Sí, bonita niña. Sí, primero el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo en that case means it's retarded? El sustantivo es dense. Yes. So, tu respuesta es letter C. Okay. Yes. Letter C. ¿Por qué qué significa retarded? No es retirados por secas, no es. Jubilados. O sea, que ya terminaron su tiempo, ¿no? De trabajo, todo. Y ejercieron su carrera por muchos años. Y pues muchos se jubilan. Are you a 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 a. ¿Eres tú o bueno, son ustedes los dentistas jubilados? ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que hablamos de ustedes? Por el Leder S. ¿Ah? Muy bien. Por Leder S te das cuenta que estamos hablando de ustedes. Sí, mira cómo es. En you, aquí es un plural, ¿ok? You tenemos en plural. Plural, ¿por qué, Miss? Por el Leder S. Next one, number 10. ¿Cuál va? Es una firma de los dentistas. ¿Qué? ¿Leder? ¿Japoneses, Trains? Muy bien. ¿Por qué primero va a Japanese y luego va a Trainers? ¿Por qué Japanese es el objective y Trainers? No, vamos a hacer sustantivos. ¿Sí? Japanese trainers. Entrenadores japoneses. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahora sí, eso es un poquito más fácil, ¿víes? Para que los identifiques. He, pues, Leder, B. Muy bien. Tenemos D por aquí, D. Tenemos Mary, Mary. Y a veces, mira, si te toca a profesores, bueno, se puede venir hasta así la pregunta. Esperemos que sí. ¿En qué sería? Is, is, bar? Is, 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 per? ¿Es, is, is, per? Leder B. Ay, te va a tocar puro texto. Esperemos que nos, esperemos que. Number 10. A ver, tienes a ver. First, let's see. Lettersie, right? Lettersie, allá. And they, and they. And this, Luis. Again, it's coming. Coming. This is coming. Yes, that sería what letter? R. R is, it's very good letter C. Start next one. Number 13. Choose the incorrect, incorrect oceans. Aquí algo que se pone en voz es que tú sepas un poco de cultura género. Que tú sepas algo básico, conozcas. Conozcas, bueno, datos característicos de algunas celebridades, ¿no? Van Gogh is a popular artist. Juan Diego Flores are. What will there be? Incorrect. Are you sure? A ver, ¿qué te dice? Incorrect. Juan Diego Flores, I like a written art. Ay, aquí se le robo, ¿no? Si no va a art. Que no. Ay, ya, muy bien. Se reflectaron por ahí. Art, en el que sería is. A ver, en sí. Van Gogh. Sí, era an art. Yes, pero en el que se hacía un pintor. Yes, artist Van Gogh, sí. Bueno. ¿Qué dice el number three? Gastón Acurio isn't a baker, he's a chef. Gastón Acurio, ¿qué es? Es un chef, ¿right? Muy bien, te dice. No es un panadero. Él es un chef. It's true. Yes. Pero, ¿qué pasa si number five needs? Si number five, mira. ¿Conoces quién es Sofía Mulanubish? ¿Sabes quién es? A ver, te lo voy a presentar, ¿ya? Yes. She's a very good girl. She's a surf girl. ¿Ok? Ella es surfista. Yes. No es jugadora de sex. Ah, ahí está, ¿eh? Es una surfista peruana. Por eso, tengo muy en cuenta a los peruanos. Al menos, los que han llevado grandes, se podría decir, medallas de reconocimiento, ¿no? She's a surf woman, ¿sí? Una chica surfista. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es incorrecta? ¿Cuál es incorrecta, no? Yes. Pero, el contenido, it's incorrect. Pero, ¿qué es correcta? Cuando yo sabía que era, o sea, yo lo marcaría normal, ¿sí sabe? Yes. Por eso, incorrect option, se dicen. Que Bagot is a popular artist. Eso sí, sirve. Lassana Curie es una maker, sí, sirve. En network, tourists and athletes. Yo no conozco en eso mucho. No soy sincera, no conozco. Pero sí conozco a Sofía Mulanubish. Es decir, que ella no es una jugadora de tenis. ¿Ok? Igual. ¿Ves si Ines Melchor is an athlete? Es un atleta. A ver, búscalo ahí, a ver, para confirmar. Debe ser peruana. Yes. Debe ser peruana en that case. A ver, Ines Melchor. ¿Who is Ines Melchor? Si es un atleta o no es un atleta. A ver. ¿Qué es lo que es? A ver. Yes, mira. Ines Melchor is a fun. Dice que lo van a poseer en consul americano en el maratón. Mira. Sí, yes, mira. Dice, fue elegido como la mejor atleta peruana en el año 2003. Yes? Entonces, yes, she is an athlete. Muy bien, pero eso yo no lo sabía. Bueno, en 2003. Pero sí conozco a Sofía Mulanubish. And she is her. She is not tennis player. ¿Ok? Está correcta en gramática, pero incorrecta en contenido. ¿Cómo te preguntas de lógica? ¿No se parecen? So leather suit. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Hay que tener mucho cuidado, please. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Trata de así. Los que son jugadores de fútbol. Los más reconocidos. Los más reconocidos. No sé. Pero apresente sus datos. Porque sí viene. No se pone en gato. Mira. Hay otro. Lo decir. No sé. Geni y Geni y Geni arenas humans. No sé. No sé. No sé. No sé. soledad que es más grande, ya dicen incorrect oceans, incorrect oceans, letter E, ya obviamente que quienes vivió 100 años de soledad no fue muy gracioso, por más que esté correcta, esté correcta la estructura no fue, y es el número 4, a ver, my neighbors are a nice couple, they are retired, my neighbors are a nice couple, are nice, aquí, mira, aquí está el error, con desart que me quieren curar, yes, no puede ir en that case, ya, number 1 and 2 is correct, yes, number 3, number 2 is correct, porque te acuerdas que RU significa, ustedes están en la habitación, en la case, en el aula 2 de ese pool, si, nosotros estamos, no, nosotros estamos en el aula 1, si, con el RU se responde con, yes, muy bien, Jenny and I, a ver, tienes, one and three, yes, es letter E, in that case, next one, number 15, a ver, se va complicado un poquito, yes, dice, hello, I'm Laura, I am a school, I'm 35 years old, and I'm single, I love my job, letter B, a ver, que dice letter B, y dice, yes, she is a single, yes, ella es soltera, yes, she is a single, she is a psychologist, yes, very good, she is happy, she is happy, and she is 35, está, muy bien, nice, siempre así las respuestas están en el texto, así que, si no entiendes lo que significa, que más dice, another text, my friend is a British student in London, she is 15 years old, and she is a writer, she is with Korean, letter, what letter, E, D, she is British, right, she is British, okay, my friend Kate is a British student in London, a British student in London, yes, she is British, letter, E, D, she is 17 years old, no, she is with her kid in Tommy, or she and her dog are the beautiful in the car, yes, yes, I admito, hit it, gatito, yes, no letter, it's being she is the best option, muy bien, siguiente, a ver aquí, cuál es el correcto orden, en el caso, cuál es el correcto orden, es una oración afirmativa, yes, Susan is the best friend of the past, yes, very good letter, Susan is my best friend from college, ¿por qué no es in college? ¿por qué es at college? ¿remember? because lo está mencionando, si no es que esté dentro de la universidad, en la case point, en la institución de la universidad, ¿se acuerda? yes, muy bien, Sam, ¿cuál sería Sam? ¿quiere que se trabaja en un office? a office, yes, muy bien, ya nos quedamos de tiempo, sobre las últimas, that's an emotional conversation, Ryan and Nancy, Ryan and Nancy, Ryan, this is, so where do you leave, Nancy, well I'm from Pasco, but I leave you to try, better, D, a ver, yes, very good, okay, solo, trabajo en el case, Ryan, hospital, false, Nancy, yes, Ryan is, no, it falls, so, yes, true, we're in a hospital, yes, are true, they are from Pasco, Ryan works in a hospital, yes, he's a very good girl, because Ryan works in a hospital, trabajo en un hospital, yes, trabajo, it's true for us, y la última, and finally girls, take care, si se cuidan, yes, yes, letter, hey, I'm finished, we know, yeah, terminamos, listas las justas, yes, take care, girls, se cuidan, bye bye, mando el video, yes, bye bye, thank you, thank you, bye bye el domingo, see you, bye bye, bye bye,